Bueno, continuamos con el tema de la inseguridad ciudadana porque esta vez detonaron una dinamita en los exteriores de una bótica. Los propietarios de este inmueble han señalado que vienen siendo extorsionados hace ya más de un mes y bueno, esperan pues que se capture a estos presuntos extorsionadores. Además, le piden la suma de 20.000 soles. Pongan un alto esta situación porque no es solamente el daño económico sino también el daño psicológico. Yo tengo mis hijos, ellos están asustados, yo también estoy asustada. Entonces, ¿cómo podría trabajar? Imagínense, ¿cómo podemos trabajar así si estamos amenazados prácticamente? Es el valiente testimonio de una mujer que ve amenazada su vida y la de sus hijos. Esto tras la detonación de un explosivo en su bótica y vivienda de la calle 8 de septiembre en el distrito de Florencia de Morán. No, no hemos estado, nos hemos ido al parque con los niños para que jueguen un rato, ¿no? Y entonces, como le digo, a eso de las 7 y 50 más o menos, mi esposo recibe una llamada de mi hijo en donde le comunica que habían puesto una dinamita. Entonces, en este momento hemos cogido a los bebés y nos hemos venido a la casa. Ya cuando hemos llegado acá, los vecinos estaban todos acá, ¿no?, de que habían salido de sus casas y ya habían llamado a la policía. Según refieren los testigos, habría sido un menor de edad quien dejó el explosivo en la ventana del negocio ocasionando los destrozos en la ventana y piso. Este atentado ha sido el primero tras una serie de amenazas que viene desde hace un mes. Tiraron por la ventana y encontré un sobre con una carta. Nos pedían, nos exigían que tenemos que cancelar si es que queremos vivir tranquilos, queremos vivir en paz. Sobre todo me amenazan con mis hijos, ¿no? Me dicen, hazlo por tus hijos. Ayer igual en la carta donde me mencionan que me pueden tocar a mis hijos, ¿no? ¿Cuánto es el monto que piden? 20 mil. 20 mil, sorry. La cantidad que no tengo. Usted puede ver que mi negocio es pequeño, no tengo esa cantidad. Tras el llamado de los moradores, la Policía Nacional llegó para atender este nuevo caso de extorsión. Según la agraviada, los agentes le mencionaron que poco o nada pueden hacer si no cuentan con los recursos logísticos. Bueno, ustedes nos han dicho de que me tomaron la denuncia y que esperemos que, como les vuelvo a repetir, Florencia de Mora ahorita no tiene movilidad como para que ellos salgan a hacer sus patrullajes. No tienen personal y tampoco tienen presupuesto. Entonces, así estamos acá. Florencia de Mora prácticamente está ahorita abandonada. ¿Cuántas camionetas tienen disponibles? Dos. Solamente hay dos. Dos camionetas nada más y no hay más. Y no pueden hacer más porque también Florencia es grande, ¿no? Y extorsiones hay por todas partes. En el interior del predio se puede observar la magnitud de la detonación, pero también que no es un gran negocio. La dueña pidió que no se pase por agua tibia estos casos de extorsión. Y se apliquen mejores estrategias para vencer este mal. ¡Gracias!